Vamos a hacer de tripas corazón porque esto que está pasando en Estados Unidos es como un déjà vu de lo que han hecho a tantos cubanos en la oposición en Cuba y a tantos venezolanos. Esto da grima realmente y también la verdad es que me llena de admiración por Donald Trump que ha decidido echar esta batalla sabiendo lo que venía. Miren aquí. Video publicado esta noche por Donald Trump en sus redes sociales en donde rechaza la noticia que se conoció hoy precisamente por un mensaje que publicó en redes. Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado de cargos penales a nivel federal. En ese video que ellos no están poniendo el audio, yo lo busqué en True Social y en ese video él dice varias cosas importantes. Entre ellas recuerda que él fue el presidente con más votos en la historia de los Estados Unidos en el 16 y después fue el presidente con más votos estando en la Casa Blanca. O sea, el presidente que más votos recibió para una reelección en la historia de los Estados Unidos. Y que las elecciones fueron fachadas, eso fue lo que dijo y por eso no podemos poner el video completo, pero que está ante una interferencia para las elecciones. Esto es una movida para tratar de evitar que él se presente a las elecciones de 2024. Vamos a ir con lo que dice CNN. El anuncio llegó primero en un mensaje de tres páginas en donde detallaba lo que ocurrió y en donde ha estado culpando a los demócratas, a la Casa Blanca y a otros de haber sido, de entrar nuevamente, de ocupar otro capítulo en la historia de Estados Unidos como el primer expresidente acusado penalmente a nivel federal. Esto fue lo que dijo Trump cuando reveló que sus abogados habían recibido ya la notificación del pliego de cargos presentado en su contra. Página 2. Yo he sido citado para comparecer en la Corte Federal de Miami el martes a las 3 de la tarde. Nunca imaginé posible que algo semejante pudiera pasarle a un presidente de Estados Unidos que recibió muchos más votos que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país y que actualmente está liderando, de lejos, sobre todo los candidatos, tanto demócratas como republicanos, en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2024. Yo soy un hombre inocente. Bueno, tiene el mensaje. Trump mismo reveló el proceso. Sabíamos que desde el lunes sus abogados se habían reunido con abogados del Departamento de Justicia. El objetivo era quejarse por lo que ellos decían eran irregularidades en el proceso. Recuerden, hay un fiscal especial designado por el secretario de Justicia, Jack Smith, quien está adelantando dos procesos. Uno, por los documentos clasificados de la Casa Blanca que Trump se llevó a su mansión de Mar-a-Lago y otro por su participación en la insurrección del 6 de enero. Los cargos de hoy, que ya se sabe, son siete cargos, tienen que ver con el manejo y con haberse llevado documentos clasificados. Fíjate si son manipuladores esta gente, es que me sacan del paso. Fíjate si son manipuladores, que él habla ahí del 6 de enero, que no tiene nada que ver con los cargos que le han puesto. Y lo mete, como para meterte ahí que hay alguna razón por la cual hay que ayudar a Trump a... Está hablando de los cargos anteriores. Sí, sí, sí. Y ahora, esto mismo fue lo que hizo Biden. Un pequeño detalle, que no es tan pequeño. Ayer, ¿te acuerdas que dijimos Trump que se me fue eso, que él había hecho un anuncio súper importante para su campaña? ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes cuál es el anuncio que había hecho él? ¿Cuál era? Que él, cuando sea presidente, va a abrir una investigación de científicos que no estén conectados con el Big Pharma para averiguar qué pasa con los niños, con la ola masiva de niños autistas, con la ola masiva de niños alérgicos, con la ola masiva de problemas que tienen los niños en este país. Pero, pero claro, no, 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 se quedó en el menos, se nos quedó, se nos quedó, tú lo dices. Se me quedó eso y era súper importante. Y justo después de que él hace ese anuncio... Ahí me vuelvo a ponerlo, ay, Dios mío, perdóname, es que yo tampoco, yo lo entiendo. Eso, 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 eso mismo no es normal. No es normal. Es que a mí me jode que me quiera hacer eso, me doña la vida normal y todo, en todo sentido. Es lo que no le digo. O sea, tú ves, esto es un pomo, tú me dices un pomo, mire el pomo. O sea, es tremendo, es que tiene muchos enemigos, tiene muchos enemigos. No, es que el tipo va a ir contra todas, contra todas las banderas. Él va a arrasar, él va a limpiar este país, él va a enderezar esto. Y va a ir contra todas. Y ahora sabe que ya no tiene cuatro años más. Y para enderezar esto hay que meterle a todos, hay que meterle a los seguros, que él desde el primero dijo, desde el primer, la primera de eso dijo, a mí hay que abrir los seguros. Cada vez que la gente tenga un dolor, no estén volviendo adictos a la gente a través de los opioides, a través de la guerra con el pentadillo que hay que meterla. Son demasiado. Y todos apuntan a un mismo lado, señores. Y es la destrucción de América. América no era así. Eso es falso. América desde hace 10 años, 15 años, él no era así. Y los que han vivido aquí por muchos más años que nosotros lo pueden, no saben. Ya cada vez queda más lejos, es América por la cual uno vino y ya está volviendo. Es la verdad, es la verdad. Bueno, a ver qué más dicen los puestos. Ah, lo de 6 de enero. ¿Qué? Lo de 6 de enero, parece mentira porque si ya después que saliera, como se llama este hombre que viene a Fox, se que votaron. ¿Salieron los videos reales? O sea, eso no tiene ya vuelta, pero es todo para tener, ellos necesitan esa foto de Trump esposado. Para la historia y para las elecciones y para poder usarla en todos los anuncios electorales. Y quiero decirte una cosa. Con la situación como está, Biden en cualquier momento se les cae muerto en una esquina. O sea, tienen un candidato tan pésimo, pero tan pésimo, que no dudo yo que ellos estén tratando de sacar a Trump para que, porque lo que van es a tener que poner a otro candidato, que no es Biden. O sea, ellos están en unas condiciones con Biden que no, que no, que no puede. Y ayúden, recuérdame decirte algo sobre de Santis. Ok, mira, aquí la gente comentando muchísimo sobre el tema, dice, el autismo se ha vuelto un negocio de clínica, hay mucho también queja. Mira, mis mellizas están diagnosticadas con autismo y parece que hay un doctor que salió y dijo que la... No le das eso, no le das eso. Sí, exacto. Puedes ponerlo en pantalla, pero no lo diga en altavoz porque es una jodera. Pero mira, te voy a decir una cosa, es realmente preocupante. Todo es una jodera. Este tema es complicado, este tema es complicado, pero tienes toda la razón, esa muchacha que dijo eso, no sé quién fue. Mira, Bichichi no habla todavía y lo estamos poniendo en terapia del lenguaje para que hable, ¿ok? La vecina mía tiene, el niño tiene trastorno de autismo. La vecina mía, la señora que viene a darle las clases a Bichichi, tiene tres niños, los tres los tiene con problema. De ese tipo. O sea, es que me quedo flipando en colores. Y lo más gracioso es que para ellos es lo más normal. Ay, no, y si sigue con problema lo ponen en una aula especial en la escuela. Pero ven acá, pero ¿qué es esto? Pero aquí todos los niños tienen eso. Entonces eso es como si autista fuera una fiebre, un catarro. Tú te quedas así con el tiempo. Son de un del tiempo para acá, casi todos son niños pequeños, ¿sabes? Es como una ola, es una ola. Todo el mundo, todo el mundo. Yo creo que tres de cada cinco niños o cuatro de cada cinco niños. Mira, eso no es normal. ¿Por cuántos vamos? Un momentito. ¿Por cuántos vamos? Eso no es normal. A mí no me gusta hablar del tema. A mí no me gusta hablar del tema. Y te voy a decir que es algo que ellos están, ¿cómo decirte? A mí me parece que sí hay un negocio alrededor de eso, con los seguros. Por ejemplo, los seguros, me imagino, no lo sé, para aumentar las plantillas federales, de funcionarios, de gente, no lo sé cuál es el negocio. Pero sí te digo que hay un negocio porque hasta Elon Musk se supone que es autista. O sea, entonces estamos hablando de que no, en realidad no son personas con trastornos. Cuando tú te dices, wow, tú eres autista, tú dices, ya, el hombre ya no tiene nada. No, 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 cualquier persona. Tú tienes un problema de sociabilización o lo que sea, tú eres autista. Exactamente, y por eso pusieron la palabra espectro, que entonces espectro es un espectro. Cualquiera, cualquiera. A mí me molesta la oreja izquierda y soy autista. Yo puedo decir, no voy a psicólogo porque si no, ¿qué te puedo decir? Una experiencia de dinero, o yo no de eso. No, no es mal que en mi tiempo no te voy a ningún lado. No, 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 no. Es un tema, a mí no me gusta hablar de eso. Pero es un tema y llama la atención que Trump precisamente dijo eso. Unas horas antes de que ellos me acusaran. Es algo que yo he pensado por mucho tiempo. No me gusta hablarlo porque es tan delicado que, ¿sabes cómo? Algo que me reservo así. Pero es algo que yo he pensado en mi interior. O sea, yo conmigo misma. Esto no es. He dicho, no es normal. Y yo, por supuesto, como no soy mamá, no me gusta decirle a otra mamá que me sentiene estas cosas. Porque también es primo de Didier. Tú sabes, todo el mundo. Todo el mundo tiene a alguien. Es que es una locura. Es una locura. No va por ahí. Entonces tiene más sentido todavía porque está armando la guerra. Primero al Deep State famoso, el verdadero Deep State, querido. Usted sabe quién. A las farmacéuticas porque es verdad que ya estuvo mucho. Porque Estados Unidos tenía que haber tenido. Esto es un relajo. Esto tenía que estar resuelto de otra manera. Con tanto dinero y con todo. No está bien como está ordenado el sistema. Aquí hay muchas cosas de verdad. Con todo lo que nos preocupa. Con la guerra china. A través del fentanillo y todo lo demás. En fin. Son tantas cosas que la verdad. Es como en serio. Readmirable que se quiera meter en una balacera de este tipo. Que parece que no tuviera solución. Pero que yo creo que esa es una estrategia de ellos. De vencernos por desgaste. Es una de sus grandes vidas políticas. Etcétera. Y al mismo tiempo abrir muchas frentes. Pero el problema es que yo creo que Donald Trump sabe. Mira. No tienes que ordenar las cosas. Tienes que ordenar. Mi hijo menor habló hasta los tres años. Hablo. Sí. Que no habló hasta los tres años. Porque tenía traductor. Y después tenía que decirle. Por favor cállate. Claro. Que no le pasa nada. No le pasa nada. Pero bueno. De todas formas. Uno se pone en alerta. Porque hay demasiadas complicaciones. Y tú dices. Pero qué cosa es esto. Y después tú ves todos estos problemas en niños. Y después tú ves que ellos están creando unas plantas para crear niños de la nada. Promueven al mismo tiempo la agenda LGBT. Promueven la destrucción de la mujer en todas las áreas sociales. Porque tú me vas a decir a mí. Si tú estás Nike, Adidas, Victoria's Secret. Everybody. Victoria's Secret. O sea. Everybody. Poniendo. Adidas con el capitalismo duro y puro. Que no les hace falta todo. Nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Entonces. A ver. Dice Judy. Liu. Yo tuve un problema familiar y caí en una depresión. Y un médico aquí me dijo que yo era autista. Le dije. Señor. Usted está para veterinario. Sirve. Pero médico creo que se debe retirar. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Y entonces me da la impresión. Es decir. No me fío de nadie que venga ahora y me diga. Ay. El niño tiene esto. El niño tiene lo otro. Porque. Entonces. Eso va a ser beneficio para ti. Porque es un paciente que tú vas a tener. Y es el seguro que te va a pagar. Y entonces yo tengo que tragarme lo que tú me digas. Me explico. ¿Cuál es eso? Y hay niños que tú les ves que de verdad tienen un problema. ¿No? Claro. Tú les ves que tienen un problema que no hablan. O que no. No solamente que no hablan. Es a veces en la expresión. O en el movimiento. Que tienen problemas para caminar bien. O para correr. Entonces tú puedes decir. Ok. Aquí hay un problema. Que no es el caso Iván. No para nada. No para nada. De todo lo contrario. De todo lo contrario. Ese está con mi hermano. Ese está con mi hermano cuando era chiquito. Que yo le. Mi hermano cogía. Se sabía las cosas. Los colores. Todo. Porque yo lo crié con mi mamá todo. Y el hijo de su madre. Llegaba al círculo. Y cuando le ponía las cosas no hablaba. Y yo decía. Aparte. Porque tú no me decís. Porque tú no querías. O sea. No quería decir las cosas. No quería. No quería. No quería. Lo que te digo es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque coinciden muchas cosas. De lo que está sucediendo. Y hay que uno. Como hacer un research. Uno mismo. Muchas veces. Yo sé que no hay tiempo. Que no nada. Pero siéntate a buscar. Y no te vayas con la primera información. Porque a veces en Google. El primer resultado. Es que ellos quieren que tú veas también. Entonces. Es complicado. Vuelve a buscar. Es una desconfianza. En el sistema. De forma generalizada. Generalizada. Que no es la forma de vivir. Que no se supone que es la forma de vivir. No. Porque la humanidad se hizo. A través de una cosa. Que se llama confianza. Por eso es que logramos. Operar a gran escala. Porque tú tienes que. Tú tienes que depositar confianza. Y no te imaginas. Que no puedes vivir. ¿Sabes? Que es lo que pasa en Cuba. Que es lo que pasa en los países dictatoriales. Que tú no confías ni en tu sombra. Porque tú no sabes quién te va a denunciar. Quién te va a hacer. Quién te va a acabar. ¿Entiendes? Entonces. Están llevando el sistema. A que hay confianza. Política. Hablas para irte. Para que no veas rebote el eco. Política. Desconfianza en las instituciones. En las elecciones. En todo. En todo. No se puede vivir así. No funciona. No se es próspero así. Se es próspero a través de la confianza. Por eso el capitalismo creó el sistema crediticio. Por más o menos que tú lo puedas criticar. El sistema. Que eso se llama. ¿Cómo se llama? El marketing. Los negocios del futuro. Economía del futuro. Se le llamaba en su momento. Que era eso mismo. El crédito. Tú das cosas. A confianza de que la otra persona en un periodo de tiempo te lo va a pagar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso explotó el capitalismo. Te guste o no. La venta de casas. El mortgage. Es un sistema de confianza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Los préstamos. Son sistemas de confianza. De confianza. Igual que el crédito. Por eso es el crédito. Famoso. El score de crédito es eso. Sin eso tú no puedas. No son prósperas ni más libres las naciones cuando viven en sistemas donde la desconfianza, el miedo, son los que predominan. Así mismo. Mira, y hay algo que ahora que están hablando de las cacunas, que no se puede decir la palabra cacunas, digamos cacunas, que dice, hay alguien aquí que dijo que vamos a suponer que no son las cacunas y también sean los laboratorios. De hecho, en el comunicado de Trump dijo que iban a investigar si eran las comidas, lo que se está comiendo, lo que hay en el medio ambiente, o si en las casas tenemos demasiado desengrasante y mierda que tienen productos químicos y eso es lo que está afectando. Pero hay algo que está afectando. Eso es un hecho. O hay un nivel de corrupción muy grande también, que entonces vamos a producir enfermos en masa de este tipo para producir tratamientos en masa de este tipo. Y hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién dijo que el problema mental en Estados Unidos es el número uno? Lo dijo Sándor, Mesías. Y entonces tú te das cuenta de que hay una descompensación muy loca, y es que a cada rato sale un loco a disparar a 400 gente, y ese loco no estaba controlado. Y entonces hay 10.000, un ejército de 100.000 personas cuidando niños supuestamente autistas. Es lo que te digo. ¡Coño! ¡Claro, claro! Y entonces esas cosas que hay que meterle la solución, que debería ser eso, hacer un estudio indagativo de problemas de salud, ver qué les pasa a nuestros niños, eso no. Vamos a dar dinero para que le hagan conceptos trans, queer en las escuelas. Eso sí es importante. Eso es importante. Y eso lo que hace es crear más problemas mentales, y normalizar los problemas mentales. Que no voy a caer otra vez en los trastornos, las dificultades mentales o psicológicas, se normalizan. Y ahora si tú te sientes árbol, todo el mundo tiene que actuar como si tú fueras un árbol. No, mira, Q1Food dice, que ella estuvo investigando, ¿qué fue lo que descubriste? Oh, bueno, Judy dice lo siguiente, y esto me voy a salir aquí un momento. Dice Judy, Liu, mira que ayer Jessy hizo una directa porque Alex la mandó a tomarse las pastillas. Con pastillas. Y Jessy dijo que Alex no tiene por qué burlarse de la salud mental de nadie. Eso fue grande ayer. Hay que ver, no puedo opinar. No puedo opinar porque no sé nada. No sé lo que dijo Alex, no sé lo que dijo Jessy, no sé nada. Tengo que buscar todo eso. Bueno, para el lunes veremos qué hay. Dice Chiquito Bombón, no creo en nada ni en nadie. Cada día hay más clínicas para niños con trastornos, puro negocio. Es una locura. Es realmente una locura. Dice Bárbara. Babi, las instituciones mentales se redujeron a un mínimo en los 60 y de ahí comienzan los problemas. Claro, porque ese, oh my God. Dice Cubano Libre Dictadura que Jessy está quemada. Cuban Food dice, desde el 94 las farmacéuticas no se hacen responsables de los efectos secundarios de las cacunas. No jodas. Y por eso me encanta lo de Santiago. Me gusta, me encanta. Ese es el mejor comentario. Eso es absolutamente cierto. Dice, por eso te recomiendo Imagine Life Coaching. Mi vida, para liberarte, perdón, para liberarte mentalmente de todo, para tener una guía espiritual, para tener una guía mental, para lograr. Lograr, esto es muy importante, caballero, y yo pienso que tiene mucho que ver en que uno pueda salirse del rebaño y es cuando tú aprendes a controlar tu mente y cuando tú aprendes a meditar y a guiar tu mente hacia donde tú quieres. Porque normalmente uno se va con la vorágine de la vida hacia un lugar. Te quieren llevar hacia Trump, te quieren llevar hacia China, te quieren llevar hacia Cuba, pero te quieren llevar hacia el autismo, te quieren llevar. Y tú tienes que decir, no, no, espérate un momento, esta película es mía. Yo no voy para donde tú quieras que yo voy. Aquí todo esto se va a mover para donde yo quiera que se mueva. Mi vida, mi entorno, lo proyecto yo mentalmente. No porque yo digo, va a aparecer una taza aquí. No, es porque tú controlas tus emociones, la manera en que tú reaccionas a las cosas, a todo. Y eso, la verdad, es que para mí cambió mi vida completamente. Yo no estoy vacunada, yo no me dejo controlar, y además me siento capaz de salirme del rebaño. Todo el rebaño va por aquí, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Espérate un momentico, no, 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 pero déjame analizar, porque yo tengo cabeza por mí misma. Y yo puedo buscar en Google, y hoy me sale el anuncio que me quieren ellos, pero voy para la décima página, a ver qué sale en la décima página. Y vuelvo a buscar, y vuelvo a buscar, hasta que encuentro y digo, ay, chico, pero no era tan así, esto no es así, esto no es así. Entonces, te recomendamos a Santiago, que es un amigo nuestro, revoltoso VIP, que te va a ayudar, te va a enseñar en dos semanas o tres semanas que tiene de un curso para que aprendas a meditar, para que aprendas a ser libre. A nosotros los cubanos nos cuesta eso, tenemos que ser capaces de reconocerlo, que nos cuesta ser libre. Fíjate que a la muchacha de aquí no le molestaba para nada a su ciudad de 15 minutos, vivir en un trocito así, ¿no? Y es ok, hay gente que no le importa, ¿no? Pero a lo mejor eso tiene algo que ver con que tu mente está programada para eso. Entonces es importante expandirse y ser capaz de dominar tus pensamientos, y por eso te recomendamos a Santiago, llámalo al 941-677-2573, o visita su canal de YouTube, Santiago Topía, que te va a cambiar la vida. La meditación a mí me cambió la vida, así que te lo recomiendo 100%, mi amor.